¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Bienvenidos a Ori and the World of the Wisps, probablemente el último episodio de esta serie o el penúltimo, como muchísimo. Estamos frente a la entrada de... de la última de las centellas, donde se encuentra la última de las centellas, la entrada de lo que sería la ciudad de los... de los Gorlek, ¿vale? Justamente aquí, en el Yermo Vendaval. Fijaos todo lo que hemos recorrido desde el inicio del juego, una pasada, en serio. En fin, nos tocó que ir a por la última centella. Y de hecho, habíamos entrado aquí en el episodio anterior, pero no habíamos avanzado más, la habíamos dejado aquí, por eso el checkpoint. Fijaos, cada vez hay menos... menos plantas alrededor, menos flores alrededor de Q. Eso es porque cada vez le queda menos tiempo, ¿veis? Le queda muy poco, o sea, está en las últimas. Sin embargo, estamos también nosotros a punto de conseguir la centella, o sea, que en principio no sé lo que pasará, pero me gustaría creer que vamos a conseguir la centella. Vale, ruinas huracanadas. Vamos a ver qué hay por aquí. Lo primero ya me están dando energía, eso me gusta. ¡Guau! Este es el árbol, ¿verdad? Sí. A lo largo de muchas tierras siempre es lo mismo. Por cada árbol espiritual, una luz. Y por cada luz, un árbol. Siempre existiendo en equilibrio. La luz sola no es nada sin su receptáculo. Oh, wow. De hecho, en el anterior bosque en el que estuvimos en el otro juego también era lo mismo. Oh, qué guay. ¿Qué estamos llevando? Vale, o sea, para recibir más daño pero conseguir más luz. Para hacer más daño, cuanta más luz tengamos. Y en general, la típica habil que llevo para... Para jugar, digamos, para pasar por zonas. Para hacer las plataformas de cada lugar. Pero mientras la luz es eterna, ningún árbol puede vivir para siempre. Cuando el saucio envejeció y sus ramas se secaron, ya no podía cuidar de su nuevo. Se hizo añicos y nos convertimos en meras dentellas de lo que una vez fue. Me está contando toda la historia, la historia del juego, de por qué estamos aquí y por qué está el bosque de esta manera. Ah, vale, y no para la carga de la historia. Probablemente se sale el último episodio. Consigamos la centella, estaremos jugando... Creo que nos llevará una hora más o menos todo. Conseguir la centella y ver qué pasa después. Ver si podemos traer a Wallach de vuelta, cosa que he empezado a dudar. Pero por lo menos curar a Q igual sí. Anda, mira, somos nosotros. Los hijos del saucio, los espíritus de Niwen, sufrieron en la podredumbre. La tierra quedó enterrada en la oscuridad y ruina. Los espíritus ya no existían y todo parecía perdido. Claro, no es que se hubieran ido del bosque, es que habían muerto. No es que desaparecieran, es que simplemente si la luz del saucio se murieron. Tened en cuenta que estos espíritus también están ligados a la luz. Directamente, son sus hijos, de hecho. A ver, voy a poner el mapa para no perderme nada. Vale. Pero se predijo que llegaría la esperanza. La esperanza abriría nuestros ojos para ver en la oscuridad. La esperanza devolvería el recuerdo de lo que se había olvidado y nos traería fuerza cuando fuéramos débiles. Así es como se sana el mundo. Así es como continúa el ciclo. Claro, porque supongo que la oscuridad es un ciclo que forma parte del ciclo luz-oscuridad. O sea, en algún momento la podredumbre siempre tiene que aparecer. Oh, este moral está destruido. Los constructores Gorlec sabían que todo lo que se rompe puede reconstruirse. Aquí protegieron a la centella más frágil, el corazón del bosque. Sentimos su presencia cerca, Ori. La luz estará completa una vez más. Uh, igual me he tirado un poco a lo loco. Y podría haber investigado a ver si había alguna entrada. ¿Por aquí puedo hundirme? No. Voy a curármelo primero. Y estos putos pinchos me quitan toda la vida de los golpes, eh. Esto es increíble. Oh, no. Oh, no. Vale, hemos abierto camino. No parece ser tampoco muy complicado. Creo que simplemente a modo de instrucción o a modo de hilo conductor para explicarnos lo que nos queda por entender de la historia del bosque de Newell. Newell, 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 no sé cómo se pronuncia. No lo sé. Creo que vosotros me entendéis. ¿Dónde es un Gorlec? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La última centella! Están todas reunidas, por fin. Las cinco. ¡Wow, qué bonito! ¡Ole! ¡Vámonos! Cuando el sauce espiritual murió, mi luz perdió su fuerza. Ahora, una vez más, estoy completo. ¡Oh, qué bonito! Soy Seis. El sauce nos espera ahora. Debemos irnos. La única forma es escapar corriendo de que chequeen... ¡Hala, venga! ¿Y esto? ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿En serio? ¿No viene hasta aquí? Pues corre muchísimo. ¡Eh, aquí hay un secreto! ¡No puedo volver a ir! ¡No puedo ver lo que es! ¡Vale! ¡Vale, tendré que volverlo a ver! ¡Corre! ¡Qué va! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Tengo que ir súper rápido! ¡Vale! ¡Calma! ¡Qué va, tío! ¡Súper jodido esta parte, tío! Es que encima el tío va muy rápido, ¿eh? O sea, pero en plan... Mira que yo voy rápido. Normalmente siempre más rápido que la máquina. Pero es que él va mucho más rápido que yo. ¡Vale! ¡Vale ya, tío! ¡Estoy flipando! ¡Qué va, tío! ¡Estás loco! Va muy rápido esta búbete, esta cosa. Va mucho más rápido que yo. ¿Veis? Aquí ya es cuando me pilla, tío. Vamos, sube. ¡Qué va, tío! ¡Es súper jodido, tío! Estáis mal. Se os ha ido la olla, ¿eh? De verdad, tenéis. Voy a cagarla al final de esta manera. Se activa de esta forma, tío. ¿Vale? Pero quieres pasar. Por amor de Dios, tío. Tío, lo que sea. Es un tipo de cosco enfermado. ¡Vale! 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 Veis, si no hace las cosas como yo se las mando, tío. Estoy al lado, de verdad. De verdad. De verdad, pues, tío. Dame un segundo que coloque esto antes de tener que romper algo. Volver a empezar todo y volver a hacerlo todo otra vez, tío. En lugar de dejarme ver si quiero el checkpoint. ¡Sí! ¡Muera! vez no subes a la altura suficiente y por tanto te mueres vamos que pesado de gusana tío muérete y tu familia entera también hijo de la gran puta que parte más mal hecha tío mal hecho desarrolladores, muy mal hecha esta parte la última parte que teníais que hacer bien después de un juego bien rubricado tío y lo firmáis con broche de subnormales mal por vosotros lo siento esta parte está muy mal construida y es la verdad y punto la carrera es totalmente injusta muchas partes están marcadas al milímetro mal o sea tened en cuenta que entre un salto y otro para que se active el pasar la arena en lugar del dash lo que tenéis que hacer es darle al r1 bueno pues como no hay suficiente distancia lo que pasa es que da seáis en lugar de activar el meterte en la arena ahí está Ori, el sauce, madre de la luz la luz ha sido restaurada, Seir tu vida y energía máxima se han aumentado, vale gracias lleva Seir hasta el sauce espiritual bien hasta el sauce espiritual podría viajar rápidamente ¿no? ¿no sería más fácil? pero aquí tengo cosas que mirar tío quiero mirarlas tengo una zona de energía y alguna historia más o sea ahora es como ¿puedo investigar el resto del juego o puedo ir a completarlo? voy un momentito a mirar esto ¿vale? el secreto que me quedaba ahí y esas historias voy a mirarlas un momento que aquí el gusano ya no está por lo que estoy viendo aquí supuestamente debería haber una de energía tu energía máxima ha aumentado, vamos vale, vamos a volver a poner el pegajoso que en esta carrera no venía bien pero ahora pues si me viene bien como siempre que había aquí que marcaba un secreto fijaros, aquí he marcado un secreto la piedra del mapa, rumor investigado anda, nos permite entrar por aquí colocar el fragmento del mapa todos los secretos se han marcado en el mapa ¿en serio? como todos los secretos ¡hala! todos los secretos del juego por esta misión secundaria ¿en serio? que locura ¿no? ¡ja! que bueno todos los putos secretos del mapa marcados tío corazón escalofriante que es un corazón escalofriante tío puedo espiritual lupo ¿qué hablas? yo no he estado en un corazón escalofriante en mi vida corazón escalofriante las centellas se han convertido en Seir la luz dorada ahora Seir debe regresar al sauce espiritual vale claro, imagino que subiremos por aquí y será una nueva parte del mapa tú pero todo lo demás también se ha marcado ¿eh? que bueno esta secundaria nos ha vendado una tablilla y supone que esos secretos ahora están todos revelados todos los secretos del juego revelados gente todo todo lo que me he dejado tío genial que tampoco es que haya sido mucho pero vale que bueno haber venido aquí lograr desbloquear marca del comerciante bien vale he ido a por un poco de agua por eso el corte gente vale vamos a lo de la centella debe regresar al sauce espiritual pero si el sauce estaba roto debería haber un sauce de nuevo ¿no? o haberse regenerado de alguna forma what the fuck es por aquí ¿verdad? bueno también vale por aquí pero si subiera por aquí iría más rápido creo esta zona se me ha abierto ahora ah no esta zona se ha cerrado what vale tendré que ir por abajo entonces pero aquí estaba susurros o sea quiero decir chillidos perdón mirala todo enfadada pues tengo algo bastante poderoso te lo digo ¿eh? vamos a darnos de palos por fin tú y yo te lo he explicado te lo he explicado te lo acabo de explicar uuuh que es poderoso ojito que está rota ¿eh? ojito que es poderoso de cojones no juegues no juegues que se calienta Dios le ha roto el hueso el caparajón de fuera tío se lo ha roto de una si es una es una especie de de un buvo también me tiene que dar un poder nuevo ¿eh? lo digo porque la rueda la rueda le falta algo fijaos a la rueda le falta algo pues ha venido a chillidos que se supone que era lo más broken del puto juego y le he dicho Seir pues mira te comento tú a mí me comes la polla o el blog que sea vamos no sé qué sexo tendrá tú a mí me comes la centella ¿sabes? vale yo voy a ir hasta el salto espiritual cumbre sollozante oh todavía vamos a tener un mapa nuevo let's fucking go y además ahora tengo para ver todo lo que hay todos los secretos uy un ascenso como vengáis a por mí pues vais a estar lo que viene siendo muy jodidos porque me pongo modo combate y flipáis vale pues nada me voy a tener que poner modo combate dando un segundito que me ponga modo combate vamos a ver esto que lo mejore ahora disparan 5 flechas en lugar de 3 ojito el disparo rápido el zig zag para pegar a todo lo que esté cerca vale los enemigos dejan caer 4 más ¿qué más? Ori atrae los orbes Ori tiene más vida que de hecho yo creo que la vida ni me va a hacer falta voy a prescindir de la vida temporalmente aumenta el daño infligido 20% más no este no el del crítico ya lo tengo el del crítico es este y este es el del daño de la luz la putada es que quería poner el de que los enemigos soltaran más pero para eso tendría que quitar uno de estos bueno los enemigos se hacen un 25% más de daño madre mía como te he puesto la cara madre mía como te he puesto la carita venga bajad aquí si tenéis cojones bajad aquí si tenéis huevos que tengo el centínel aquí esperando y vais a flipar venga 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 toma hablas tú con ella wow tío esto machaca el arco revienta que flipas vale espérate un momentito que contigo voy a hablar yo ahora te quito el escudo madre mía como mete el arco chaval en serio esta build para cuando tengáis que pegaros en la máxima dificultad está broken además pensad que esto de aquí os mejora el daño cuanta más luz tengáis pero al mismo tiempo estáis sacando luz extra de los enemigos entonces si estáis aumentando vuestro daño hasta un máximo de 6.000 de luz que aumentaría vuestro daño supongo que sea un 60% o una cosa así aquí es hemos llegado wow 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 se cae no vale ya está ya se le pasó creo me habéis quitado un poquito de vida pero fue my bad realmente fue mi culpa fue mi culpa fue mi culpa fue mi culpa por 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 sabes what the fuck vale me voy a poner ya entonces los de movimiento que está claro que no va a haber combate vale los que yo suelo llevar son triple salto pegajoso de movimiento el de la salud luego suelo llevar el de la luz el de que los enemigos suelten más con cosecha y con generosidad y después llevo el imán y por último que suelo llevar yo por último el de la destreza claro un poquito de destreza que no está mal estás flipando un poquito mierda no tenía el arco pues igual me tenía cuenta pegarle con el con esto espérate ojito que hay enemigos tochos venga va au joder venga alguna cosa más pero para llegar aquí vale tampoco es que me sirva mucho caer aquí arriba creo creo igual habría algo de pero yo diría que no ahí creo que hay mineral gorlek ni siquiera sueltan luz esos cabronazos esto no es el bosque del silencio a mi no me jodas esto no es el bosque del silencio juego estás un poco perdido yo estoy perdido pero tú estás más perdido que yo todavía mierda parece que todavía no puedo llegar por ahí oh y esto y este árbol mi último poder el último a ver que es tengo mucha curiosidad herramientas de trabajo salto cargado se ha obtenido una nueva habilidad mantén pulsa letra para asignarla ole vamos y salta en cualquier dirección en serio ostras pero esto sin necesidad de nada en serio lol que bueno tío que chulo el omega salto cargado no me explotes en la cara vale o sea que ahora llegar a ciertas zonas no debería ser tan complicado encima es que mira que impulso te da ole vamos a seminar gorlek me faltan ocho más para completar lo de los lo de los minerales ole vamos como mal salto cargado tío que guapo pero la historia es vale y todo esto para qué o sea si yo estoy aquí vale genial y ahora esto me vale de algo por aquí no puedo ir me hago daño está claro ay amigo voy a tener que subir por aquí vale vale o sea he venido aquí a conseguir el salto básicamente no otra cosa vamos vamos encima los portales funcionan como los de como los de portal si tú vienes con mucha con mucho impulso cuando sales al otro lado del portal también subes con mucho impulso esto te permite realizar saltos que de otra manera no podrías ay amigo y ahí que hago como subo hasta aquí arriba bro joder de verdad por el amor de dios vamos déjame curarme un poquito pero todo esto es corrupción o sea hay corrupción alrededor del del árbol al que la llevamos y esto gasta energía no no gasta energía lo cual está muy broken que no gaste nada de energía vale o la sauce he venido a arreglarte mira chaval lo despeja todo la siren tío o sea sire o como se llame yo que sé la mega centella esta la llamarada tío wow y ahora nos va a llevar a la zona que veíamos en el mapa que ponía anda mira son ellos nos están buscando saben que estamos ahí seguro espero que no les pase nada fin del sauce tío let's fucking go claro el sauce está muerto entre comillas se podría decir que está podrido por dentro por la muerte él es el que está moviendo esa podredumbre o quizás la podredumbre le atacó y por eso se rompió que también es otra opción mierda le va a salir soy poco dejadme ver un momento que hay por aquí a ver si aquí hay algo mira chaval por aquí no hay nada eso sí ala vamos al fin del sauce let's go dejadme en paz bichos del infierno tengo el de vida puesta sí o sea me da tres células más de vida y tengo 5, 10, 15 19 hasta 20 va a ser yo creo fijaos esto de aquí son trozos de corazón escalofriante son trozos de podredumbre puede ser y por aquí hay algo de vida hola let's go eso no lo puedo tocar vale mensaje captado ahora cómo llegar no lo sé au vale voy a bajar aquí primero me voy a curar nos curamos a full ok y ahora vamos a ver porque tenemos varias zonas por las que podríamos explorar sin ningún problema me encanta que hayan añadido todavía una última fase gente o sea me parece muy bestia porque podrían haberlo dejado en lo del gusano haber puesto un boss extra con chirridos y ya estaba pero está claro au está claro que hay mucho más todavía vale 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 tengo que subir muy arriba chungo me engancho aquí vale no sé dónde coño estoy yendo tío estoy perdidísimo pero aquí nos podemos curar había hecho bastante bien el salto me da bastante rabia vale por ahí no se puede ir mierda joder con los putos portales del averno mierda claro si gasto el salto en moverme anda y es esto lo que tengo que ir rompiendo para curar el saucer desaparece y se le rompe un trocito me imagino vamos estamos limpiando estamos purgando el sauce de la corrupción que tiene para que el sauce pueda volver a albergar a la centella ole salud vamos fragmento de célula de vida tu vida máxima aumentado 20 y con esto creo que las tengo todas entre una cosa y otra tengo 20 o sea mira 5 10 15 si 20 tengo 20 pero no se si me marcará no me marca alguna más se puede conseguir a ver son dos por cada una o sea se puede conseguir me faltan 1 2 3 4 5 joder me quedan todavía 5 4 5 5 5 5 5 que más que más que más me quedan 5 6 o sea puedo conseguir 3 más de vida me puedo poner en total en 23 de vida o sea o en 20 sin la mejora de vida vaya lo que yo decía ahí vale no espérate déjame curarme primero a full de vida porque esto va a ser difícil me pongo esto aquí esa rueda de ahí de momento tiene pinta de que no la puedo usar au pero puedo ir moviéndome por aquí también o sea estoy un poco resolviendo el puzzle a mi manera estoy yendo por distintos sitios de cada vez aquí todavía no puedo viajar aquí está Lupo el putísimo explorador paso de toda velocidad Nos curamos Por suerte no me están Quitando tanta vida Pues aquí te voy a reventar Ojo Me romperá, me matará, me mata Puedo quedarme aquí a salvo, ¿sabes? Porque tengo que correr Si puedo quedarme aquí a salvo Vale ¿Y ahora? What the fuck What the fuck is going on Ah, vale Puede ser que pueda volver por arriba Vamos Vale Otro más Está abriendo una puerta, tío Al corazón del sauce puede ser Vale Pues esto ya estaría Y aquí arriba Hay mineral Gorlek Me cago en la puta Ya te he parido Déjame subir Ahí está Vamos Vamos Tenemos tres Necesitamos siete más Vámonos Estamos OP, eh O sea, te lo digo Estamos Ya hemos hecho dos partes Tenemos que seguir ascendiendo por aquí Ojo Que cojones Ah, vale Fácil Vale Gracias, señor Hijo de puta Déjame subir Arriba Dispara uno de esos aquí Bien Gracias ¿Qué es eso? Aquí está Lupo Aquí está Una zona donde guardar partida Vámonos Vamos a guardar partida Y a hablar con Lupo A ver qué nos cuenta Estamos ya en el final, gente Nos lo vamos a pasar Let's go Estamos aquí Bajo las raíces del gran sauce Que una vez dio vida a esta tierra No lo sabía Ori No me di cuenta de que la podredumbre Había llegado hasta el mismísimo corazón de Neewer Al ver esto Tok tenía razones para estar preocupado Y mira Generalmente cobro por mis servicios Pero dadas las circunstancias A este invito yo Muchas gracias Joder Gracias Por fin un mapa que me regalas tú Y no te lo tengo que pagar A precio de oro Hijo de puta Ok Es que esto es por el puto bosque O sea, esto lo hago por vosotros Que conste Derecha o izquierda ¿Por qué empezamos, gente? Tenemos que romperlo todo Para poder atravesar por aquí Las centellas se han convertido en Seir La luz dorada Ahora Seir debe regresar La luz espiritual Vale Ah, sí Por la derecha Porque sí Y es todo No por otra historia Bueno Voy a ir por la derecha Pero como me acabo de tener que volver A recuperar vida Voy a ir por la izquierda Ahora Ahora me he enfadado Ah, pues por la izquierda No puedo, genial Ah, ¿puedo por la derecha O por arriba? ¿Pero qué haces tú por aquí? No, ni siquiera por la derecha O por arriba O sea Eh, tengo que ponerme En un momentito esto Y calentarte la cara Crack Es a por bobo Ay, me dais Me dais energía aquí ¿Qué tenemos por aquí? Cosas interesantes ¿Tenemos luz espiritual? Podría haber subido por aquí Quizás Sin necesidad de Y esto comunica por aquí Me vas a pillar Pero hoy no Crack Además teniendo energía aquí Es que te machaco, tío Es que no No tienes mucho que hacer Ahora es perdiendo vida Un poquito La hago así Eso no debe haberla Ah, vale Es que Deja un rastro Deja un rastro Vale, vale Lo he hecho Los Gorlite Deberían intentar Venir a arreglar El sauce Por eso están También corruptos Vamos a ver Aquí está una de las entradas Aquí está otra de las zonas Por las que tenemos que ir Vamos a arreglar Esta ya Joder, de verdad Holy shit Esa no ha debido de darme Me acerqué a ella precisamente Para ¿En serio? Joder 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 Vale, manito Perfecto O lo hago todos los saltos bien O estoy muerto Easy game Vámonos Lo que pasa es que Todas esas podredumbres Moradas Las rojas disparan Proyectiles Pero es que las moradas Es un rayo constante Y no hay manera De esquivarlo Solo puedes correr Qué manera de pararlo Quiero decir Hombre ¿Para qué voy a volver A pata Cuando puedo hacer Algo tal que así? ¿Qué me tiene más cuenta, gente? Por aquí no podía continuar Creo Ah, me tiene más cuenta Volver aquí Más rápido Si me ahorro El tener que volver Por todo eso Si total Esto aquí No iba a hacer nada más Vengo aquí Guardo partida Y voy hacia el otro lado Vale Vale Por aquí no vine ¿Veis? Por ejemplo Por aquí no vine Oh, mierda I'm dead I'm so dead Vale Me puedo curar Incluso aquí ¿Verdad? No habría problema Tengo que ir hacia arriba Creo ¿Y esto para qué me sirve? ¿Qué hago yo aquí? Ah, vale Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Eh, what the fuck No entiendo nada Ahora sí que estoy perdidísimo Sé que tengo que llevar El proyectil ahí Pero te estás flipando De una manera O sea En serio No te flipes tanto ¿Vale? O sea No sé ¿Cómo quieren que lo mande Hacia allí A través de ese láser? Si el láser es constante Lo que quieren que haga Es que tire uno De estos proyectiles Por aquí Y después lo tire De aquí a aquí Y después Lo tire De aquí a aquí Y cuando esté De aquí a aquí puesto Lo rebote Y lo haga romper Contra esto Es imposible O sea Yo os lo digo Aquí nos quedamos Ya hombre Dispara tu puto proyectil Ya ¿Veis? Uno lo podemos Pasar por aquí Paso así Pasamos así Le da tiempo Parece ser que sí Vale Aunque atravese otro láser No pasa nada Esa era mi única duda Esto lo tiro por aquí Esto lo tiro por aquí ¿What? ¿Que no ha funcionado? Se ha reiniciado el proyectil Lo habéis visto ¿verdad? Es así como hay que hacerlo Vale Tiramos uno por aquí Esperamos Sale primero el rayo Después vamos nosotros Lo tiramos por ahí Vamos con él Vuelvelo por aquí Hasta así Vale Vamos a la mitad Está llegando ahora Y ahora debería de venir Vale Perfecto Vámonos Otra más rota Ojito a todos los puzzles ¿Eh? Que se lo han marcado Ese parecía imposible realmente ¿Por qué? Porque pensé que no iba a poder Atravesar el proyectil Los láseres Pero sí Lo atravesa libremente Entonces no había problema Vale Entonces Este completo Este completo Esto es de aquí completo Falta ver si puedo ir por aquí O como narices tengo que ir Que creo que para poder ir por ahí arriba Voy a tener que ir por aquí Vale Oh joder que guay Vamos a curarnos rápidamente Y aquí Creo que hay otro checkpoint No Simplemente es una entrada Objetivo llevar a ser hasta el south espiritual Y hasta que no lleguemos aquí Este vacío no puede pasar Supongo que nos dirá eso La podredumbre se resiste a nosotros Sorry El camino al south espiritual Está bloqueado Vale Se añaden corazones corrompidos A tu mapa Sería corrompidos No, sería corruptos No, corrompidos Está mal dicho Y no pone corrompidos Tampoco pone escalofriantes Así que ok Vamos a empezar por este mismo Simplemente Dos bichos de mierda Vale Vale, vale, vale Y luego tenemos aquel Tenemos este de aquí Bien Fácil Oh, mierda Ah, mierda Tienes que caer justo Eso no lo había visto yo Me gusta mucho Como un juego con los portales Hay que reconocerlo Hola Una luz Perfecto Y aquí Me viene muy bien esto Porque así puedo curarme Vale, vale, vale Con calma Con calma What the fuck Aquí tampoco puedo ir ¿En serio? ¿Y tocar el suelo? Tío, por favor Engánchate a la puta luz Hermano Joder de Dios Lo único que creo Que está muy mal De este juego Es que L1 y R1 Hacen todas las funciones De salto Das Agarre Látigo Todo con los mismos gatillos Con lo cual a veces El juego confunde Que Acciones Estás tratando de hacer Y no las haces No haces ninguna O haces la que no quieres hacer Creo que hacerlo hacia ese lado Vale Vale, fácil Vale Otro más reventado Vámonos Ya solo quedan Tres Creo O cuatro Y aquí parece que hay un checkpoint Incluso Aquí hay algo de luz Que realmente no debería De preocuparme Ni siquiera En intentar conseguirla Para ser honestos Vámonos 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 Esto ya estaría Esto ya estaría Ah mira Podéis poner Hasta ahora No sabía que podías Poner una misión Como digamos En modo Activa Dándole a la A Pensé que simplemente Podrías viajar ahí Y ya estaba Claro Lo que no recuerdo Es si por aquí Me podía meter Pero vamos Como tampoco estoy lejos Me voy a dejar por aquí Fácilmente Que se nos ha creado Un atajito Vale Hola La rueda se ha caído Con esto se ha abierto Un checkpoint Bueno Un checkpoint no Perdón Que lo he dicho mal Un aper Un Joder Si lo diré Ala Ni que si Un teletransporte Ya lo tengo Más energía Y ahora Vamos a tener energía Bien Y vida ¿Vos? Oh Ole Y esto Fácil Espérate un momento Que me voy a poner Modo Rambo Que vas a flipar Dame un segundín Dame un segundín Que nos ponemos Modo Rambo Nos ponemos Puto modo Rambo Tío Te voy a reventar La puta cara Voy a poner esto Para tener algo Más de energía O incluso Esto para reducir El coste Aunque me haga Un poquito más de daño Un 100% más de daño Que coño Me voy a poner esto Me voy a poner El crítico ¿Qué más? Me voy a poner El triple salto Me voy a poner Una protección Vaya Me machaco La puta vida Crack De dos rayos Me funde Ojo Aguantas poco Parece a mí que te fundo He ganado Soy un cerebro Láser Chaval Logro Cerebro Láser Cerebro Galaxia Eres listo Joder Le he reventado La cara Pues nada Genial Fácil En serio No oséis Estabil Si no es para Voses Gente Vais a usar Mucho del juego En serio Os lo digo De verdad Vais a usar Mucho Lo vais a volver Muy fácil Lo vais a volver Fácil Tenía esto Si no me equivoco De hecho me quitaba El de vida extra Bueno me lo voy a dejar Porque son puldes Bastante jodidos Si no me lo quitaba Cuando recibes Bastante daño Que es la puta ¿Y ya estaría? Fácil Fácil Esto ya está Vamos a la siguiente Ok Vale Calma Joder Que fácil Está esto Que fácil ¿Veis? Por eso Me pego con estos enemigos Y vamos a Belé Para hacer un poco Más difícil la historia Porque si no Lo reventaría Aún así Son fáciles De hacer O sea No tienen tampoco Patrones muy chungos Ni nada Ah vale Esto comunica Con abajo Bien 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 O sea Si hubiera vuelto abajo No hubiera podido pasar Porque necesitaba Necesitaba crear El atajo Vaya Interesante Y esto ¿Y esto para qué? Hubiera sido más fácil Simplemente Ah Joder Vale Pues nada Muere Teori Tía Yo que sé Tío Tío Tía Yo que sé Lo que eres Joder Todo el puto juego Confundente del sexo Antes voy a romper Esta corrupción Porque este Lo puedo romper Ahora Para que lo voy a dejar Para pasar Pero es que Tengo que hacerlo bien Aquí el rayo No debería de darme Vale Fácil Otro más Quedan dos Creo Ya está a punto De reventar Esto Quedan dos Y ese miniboss Le he reventado La cara O sea Ponéis lo de los Lo de los disparos Hacéis la build de arco Que me habéis visto Hacer a mí ya varias veces Y os lo pasáis fácil O sea Lo estoy jugando Es difícil Tengo puesto lo de que Hagan más daño Tenía puesto lo de que Hicieron 100% más de daño Ahora sí Es que no le ha dado Tiempo ni a empezar No le da Tiempo Vale ¿Y qué pretende Es que haga aquí? Oh Tiene una apertura Interesante Ah Vale What the fuck No entiendo nada ¿Qué va? ¿Qué dices? Todo te mata De esa rueda Esto es tú La puta rueda esta Es más complicada Que yo no sé Tío Deja De golpearme Por el amor de Dios Tío ¿Vale? Ah vale Solo era moverte por aquí Ok 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 Curarme 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 Lo primero Aquí no me debería dar el otro rayo Ni de coña Ese rayo no me da lo que quiera ¿Ves? Está cerca Pero no me mata Ahora la cosa es Ver como coño Lo consigo hacer Ah bueno Vale ¿Qué va tío? Estás loco tío Estás loco ¿En qué momento Puedo moverme? Ah Aquí hay como Vale Hay como Una zona Para poder volar Con la Con la plumita Vale 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 Cool 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 Solo tengo que guiarme Por aquí Fácil Fácil No había visto yo Lo de la pluma Ay Muy bien Cojonudo Cojonudo hermano Ojo Ojo Vale Aquí tengo vida Y un mineral gorle Que quiero Dámelo Y tenemos cuatro Nos faltan Seis más No voy a ir a por todos Yo os lo digo Ahora que no voy a pasar Mejor a 100% Yo os lo pongo En conocimiento A menos que lo necesiten Para conseguir el final Bueno bueno En el que todos sobrevivan Que creo que no es así No lo he mirado Pero creo que no es así A menos que lo necesiten Para eso No lo voy a ir a por él Porque me parece Si fueran secundarias Y tal Que pudiesen hablar Del argumento Y eso me molaría Pero son recoger objetos Que me voy a hacer Cuatro o cinco cosas Por cada mapa No es para tanto Vale Que bobo Se mató el a sí mismo Ok Pues ahora Si no me equivoco Debería de poder llegar Rápidamente aquí Joder Si bajaras un poco Más rápido Hija Hijo Lo que mierda seas Y este de aquí Debería de llevarme Al otro lado Y este de aquí Debería de llevarme A la entrada Y por fin En la entrada Uh ¿Ya está? Ah Tengo un checkpoint aquí Esperad 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 Checkpoint Primero Vale Ok Wow Que bonito Se ve esto Aquí va a aparecer Chirridos Me voy a tener que partir La cara Casi fijo Te lo digo No es que lo haya visto Es que me lo imagino Tiene que haber Un boss No logramos Ori El sauce espiritual Oh wow La tierra recuperará La luz El daño se deshará Que bien Trae de vuelta A Wallach Por favor Ikuraku Por favor Por favor Por favor Trae de vuelta A Wallach Pero Chirridos No ha aparecido Quizás la dejarán Para algún DLC O para un juego Específico Para ella O algo Chirridos Ha aparecido Le partió la cara Y se fue Estos son espíritus Estos son Estos son como Ori Están volviendo Vamos Vamos Revolve A la vida Wallach Y haz que Kusekure Por favor Sabaste lo que estaba roto Eres valiente Ahora se irá renacido Sus recuerdos Se reúnen en mis ramas Cuanto han melgado Los espíritus Este día Si pudiera llevar Esta luz Una vez más Ya no me corresponde Ha llegado mi hora Debe comenzar Una nueva era What the fuck Are you talking about Hijo mío Te doy la luz Aunque para albergarla Debes crecer Habla cómodo Una vida Que ahora debes dejar atrás Para salvar las vidas De todos ¿Qué dices? ¿Qué hablas tú? Reúnete con Seir Entrégate a la luz Reúnete con Seir Cuida de esta tierra Como yo lo hice antaño Es el árbol el que hablaba Era el Sauce Está muerto No puede albergar la luz Por más tiempo Y entonces Bueno ya tardaba en aparecer Chirridos ¿En serio? Venga ya y la rompe Chirridos Ya no hay excusa Que valga Vamos a ver No hay excusa Que valga O sea Nos vamos a reventar La puta cara Estoy harto de ti ya Has hecho daño Q Has jodido todo el puto bosque No pares de cazarme No pares de buscarme Me vas a encontrar Hijo de la gran puta Te vas a cagar Es que además Voy a ir a reventarte La puta cara Vamos a ver Vamos a ver Si me voy a enfrentar a ella Me voy a cambiar la build Desde el principio Y Vamos a ver Que me voy a poner Tengo casi 4000 Esto me daría daño Esto le va a reducir la vida Esto se lo quito Los enemigos dejaban caer Cuatro orpes de luz espiritual adicionales Vitalidad si Me voy a poner Esto Me voy a poner Lo de la energía El arco El pegajoso Realmente no me es necesario Así que me puedo poner Células de energía adicional Y ya estaría Incluso me podría poner Este Reduce los costes de energía Un 50% Aumenta el daño Recibido Un 100% Tío Omitir escena Gracias Qué parte más Qué parte más Hostia Qué parte más Esta parte es Carrega Lo de la Es Entre que balance Al más Es Infocento Es Queio Tens 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 Lugo Tens Tens Cuatro Tens Abreada Dios Por lo menos esta primera parte del combate Vámonos Siguiente Let's go Move Move Vamos Move 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 Vale Me meto por aquí, voy corriendo No pasa nada Y llegamos Vale, móvete Para gastar menos energía Escondí Que me terminen de caer Venga ya, mitad de vida Tío, más de la mitad de la vida Vete a tomar por el culo, hermano De verdad Te jodas Venga, que puedes quitar a sufrador Y curar con sí Y encima es que Te valen Cuatro tiros De cada ocho ataques Te puedo pegar cuatro tiros Cuatro tiros Cuatro tiros Vale Me culo Si quieres Otro más Nos cambiamos A esto Lo tengo que venir aquí Esperar a que el rayo pase Volvemos Tú no te lo llevas Todo el huevo Esta piedra está apuntada a aparecer Ahí te han caído bien, eh Ahí te han caído Pero como pal zorro Crack Simplemente Me voy a quedar aquí Escondido Vale En esta última parte Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Y me voy a poner Me voy a poner un poco De reducción de daño No es mucho Pero bueno Joder Que guay, eh Me encanta este juego Tío Ni siquiera llego a ver Por donde está El cabrón Que va, tío Que va Que no veo Donde está Puta mierda De nuevo Debería de ir a por esa vida Que no te da tiempo Es que es mucho Tienes que esquivar Varios ataques Al mismo tiempo Que caes en el aire Y tienes que coincidir Todos los proyectiles Para que puedas rebotar O sea Esta parte está Mal hecha No, lo siguiente Si el anterior Vos era una mierda Es justo Otra mierda Igual de grande Es que no puedo moverme No paro de caer Ni me deja engancharme A ningún proyectil Esto es una mierda No paro de caer ¡Venga! ¡Me da igualmente! ¡Te digo que sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Muere! ¡Bicho bastardo asqueroso! O asquerosa, no sé lo que eres, a ver si revientas, joder, hija de la gran puta Me va a tocar editar este vídeo por culpa de esta mierda, tío, que flipas La primera parte del boss totalmente lagueada, o sea, no me lo quiero imaginar antes del parche ¡Mira, llegaron! ¡Mira, llegaron! Sigue respirando, sigue respirando, sigue respirando Vale, ya no No te ha valido la paliza que te pegue, todavía quieres más Se muere Se muere donde nació, va a morir donde nació Al lado de sus papis Que da toda la pena, pero es que tú también has hecho daño a los demás No sé, los creadores de este juego son una panda de hijos de puta, o sea, lo único que quieren es traumatizar a la gente con ese puto juego, tío Me tienen negro, de verdad Siempre tienen que hacerte sentir mal, ¿qué querías que hiciera? Tenía que devolver la luz En fin Vamos, levanta, Ori Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿A la hora de qué, tío? Más sufrimiento, no ¿Qué ha pasado? ¿Se ha fusionado con la luz? Me ha devuelto las alas, mirad, se las ha curado Vuelve a estar viva Bien ¿Pero Ori? ¿Dónde está Ori? ¿Dónde está Ori? Ha desaparecido, se ha hecho uno con la luz No, tío, no No, tío, no Podéis parar de morir Creo que ya sé lo que ha hecho Es el próximo árbol Se ha convertido en árbol La luz y él han formado el próximo árbol Me entregué a la luz, dice ¿Esa voz todo el tiempo era Ori maduro? ¿Era la voz de Ori al haberse convertido en árbol? No Oh, Isil Cuando me llamaba Ori me entregué a la luz Allá, no Santo Se basa en términos de la luz Quince й Se ha vuelto el siguiente árbol, el siguiente portador de la luz de este bosque Lo que protege al bosque, lo que le da la vida Se ha fusionado con la luz y se ha convertido en el árbol Lo cual me hace pensar que el resto de árboles que encontrábamos donde nos daban sabiduría Eran simplemente descendientes nuestros o familiares nuestros Distintos tipos de seres como son Ori Que se vuelven árboles al morir, no mueren Simplemente se convierten en eso Creo que en el primer Ori había nacido de un árbol Así que puede ser que simplemente sea el ciclo de esta especie Convertiese en árboles y luego en espíritus Y luego en árboles y luego en espíritus Esto parece una cara sonriente Es la cara de Kuro De Q, perdón Se volviste un árbol, Ori El destino, tío O sea, mirad Esta es la que hicimos en el directo La 1 es la que hicimos en el directo Esta es la que hicimos en el directo Esta es la que hemos hecho desde el principio En el stream O sea, en los vídeos Hemos completado el 95% del juego Nos han quedado dos células de energía por recolectar Y tres de vida Y nos ha llevado 14 horas Ha sido el mejor juego indie que he jugado desde Hollow Knight Fácil De estas características Rollo Metro Ibania Pum, pum, pum El mejor juego indie que me he pasado Dios, ¿y ahora qué pasa si continúo? Quiero pensar que es un ciclo Quiero pensar que es un ciclo Que Ori volverá a ser Ori O sea, cuando Que tienen Es como los Fénix O sea, tienen un tiempo de huevo En el que son huevo Y un tiempo de Fénix En el que son Fénix Cuando van a morir Se vuelven a convertir en huevo Y vuelven a resurgir de sus propias cenizas Quiero creer que es eso No me quedo mucho de todas formas por completar Ni me quedaron muchas secundarias De hecho, podemos ver aquí Lo que me quedó Mirad, recogí todos los objetos de misiones secundarias Recogí todas las centellas y las combiné Hice todas las buenas acciones del juego Me faltó Una obra de Grom Recogí todas las semillas Aunque aquí falte Un agujerito para una Puede ser que haya una extra O algo así en la última obra de Grom Hice todos los favores Y me falta nada de vida Y todas las secundarias O sea, lo hice casi todo Hice el 95% del juego, gente No sé Se supone que ahora es un momento En el que yo tengo que daros unas bonitas palabras Y deciros que me ha parecido la serie Pero es que estoy un poco sin ellas Me ha parecido uno de los mejores indies que he jugado Durante esta cuarentena he jugado tres juegos Y este ha sido el que más he disfrutado Te hace conectar a un nivel emocional Con la narrativa que tiene Y con el hilo conductor que es increíble El 95% del juego Salvo la última fase Que está un poco laggeada Y está un poco mal hecha Y la carrera con el gusano de arena El resto del juego está perfecto Está preciso Está precioso Esos dos últimas partes Las han hecho mal En el sentido de que no han sabido Balancearlas de la manera correcta Pero aún así son disfrutables Y se pueden pasar obviamente Me lo he pasado de 10 con este juego Me ha dejado un sabor de boca increíble Me ha dado una experiencia muy bonita Estas 14 horas me las he pasado volando O sea ni siquiera en ningún momento Creo que tiene la duración perfecta En ningún momento he sentido que durara Más o menos de lo que debería Tiene la duración perfecta Y ahora solo quiero jugarme el primer Ori Para quitarme esta sensación de encima La historia es muy bonita Lo que nos narra Esa metáfora que tiene intrínseca Con la historia De cómo el bosque sufre por nuestras acciones También es una Una denuncia Hacia cómo nosotros los seres humanos Destruimos la naturaleza que hay a nuestro alrededor Y cómo ella trata de curarse a pesar de todo Y nos sigue envolviendo Y nos sigue cuidando No tengo mucho más que decir Ojalá Ori and the Will of the Wisps 2 O lo que sea Ori 3 o lo que sea Por favor más de esto Por favor Moon Studios por favor más de esto Gracias Gracias por tan tremendo juegazo Gracias a vosotros Los que hayáis seguido la serie hasta el final Los que y las que hayáis seguido la serie hasta el final Muchas gracias Si queréis dejar un comentario Estaré encantada de responderos Espero que no habráis llorado Tanto como yo Porque yo La verdad es que se me ha caído una lágrima Y nos veremos en la siguiente serie Muchas más gracias Por haberme seguido Espero que hayáis disfrutado de esta aventura Creo que se despide Hasta la siguiente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!